La voz interior ¿Por qué no te relajas? Abandonate y déjame tomar la iniciativa, pues cuanto más estrés y tensión hay en tu vida, menos puedes hacer. ¿Por qué no te dejas fluir con la naturaleza? Fluir siguiendo la corriente y haciendo lo que se ha de hacer de forma muy simple, con naturalidad y de manera gozosa. ¿Por qué no disfrutar de la vida en lugar de pasar por ella con una determinación severa, forzándote a hacer esto, lo otro y lo demás allá, sin amor ni gozo? La vida es maravillosa cuando estás en armonía con ella y dejas de ofrecer resistencia. ¿Por qué hacer que todo te resulte complicado? ¿Por qué no hacer de hoy un día especial y verlo mejor en todas las cosas? Da gracias por todo. Disfruta de todo como se merece. Quiero que disfrutes de la vida. Comienza viendo la belleza de la naturaleza a tu alrededor y comprobarás que una cosa maravillosa te llevará a la siguiente y así hasta que tu vida entera sea una vida de maravilla y gozo. Con amor universal lo comparte Amado Esaine, Liga Internacional de Líderes. Amado Esaine, Liga Internacional de Líderes